señores las baturras están bien las baturras hacen un trabajo excelente y como siempre le meten muy bien al bloque pero yo creo que en el caso del lápiz consciente la baturra exageraron exageraron bastante yo creo que le metieron demasiado al bloque digo esto porque debe existir cierta consideración y más con una persona con la trayectoria que tiene el lápiz y eso hay que respetarlo y a veces nos perdemos en eso que nos respetamos trayectoria no podemos estar haciendo el papel de ñeñeco que ñeñeco no funciona si si león y no le mete el brazo y si león y no le pone la voz ñeñeco no funciona entonces estas mujeres si el jefe dice algo o el jefe tiene un problema como con una persona ellas lo asumen para ella también y ustedes la ven que si el jefe cualquier crítica que tenga contra el lápiz que su eterno de su eterno la plataforma entera tiene un tema en contra del lápiz y qué pena que los las visitas no salen en defensa del lápiz que debieran todo abrirse un canal de youtube para que estén atentos y defiendan a su líder porque en este caso yo lo voy a defender o lo estoy defendiendo pero yo lo hago como como el creador de contenido porque yo sé que el lápiz el mismo lápiz lo ha expresado que no le importa que y como a él no le importa a mí tampoco me importa pero como creador de contenido yo estoy haciendo esto en defensa del lápiz y por eso vuelvo y repito la basturra ellas también pero en cuanto a eso están muy mal muy mal en cuanto a lo que tiene que ver con el lápiz el ella decir que defendiendo a don y que a don y es más internacional que a don y señores lo de a don y lo de a don y eso lo respetamos que ha llenado estadio que toque el otro pero a don y es un dj es un dj y a don y en su momento eso es esa fama de a don y eso pasa eso pasa eso no eso no eso no dura mucho y a don y seguirá siendo el mismo día y de siempre pero esas son cosas pasajeras se entiende la fama la fama de de alex excepción no es la misma en aquellos años atrás que la que la que tiene hoy o sea esa fama que tenía eso ha disminuido porque es así y eso que 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 alex ha grabado temas a partir ha colaborado con muchos artistas y cosas y siempre se mantiene además que alex tiene una plataforma millonaria de traer que la plataforma de la mega entonces no pueden comparar a dj a don y con el lápiz consciente que es un artista que un hombre que ha hecho historia en la música en la música de ra ha hecho historia y es el más grande exponente de la música urbana en república dominicana cuando hablamos específicamente de ra entonces yo no sé por qué se le falta el respeto el respeto que lápiz consciente muchas veces da sus opiniones y su cosa pero esas son sus opiniones de él y eso hay que respetarlo ahora mismo recientemente él estuvo hablando y dando opiniones y cosas y si usted lo analiza bien en la mayoría de cosas que dijo él tiene razón él tiene razón y por eso no podemos estar porque aún teniendo razón en muchos temas que él que él expuso ahí ustedes saben que alofoque que es de lo mío porque alofoque uno lo sigue y uno le siempre está pendiente de las cosas de alofoque pero ustedes saben bien que existe una adema entre alofoque y el lápiz y por más cosas buenas que el lápiz haga alofoque se la va a criticar alofoque va a decir todo lo peor del lápiz eso es así y viceversa el lápiz también tiene su tema y y y el lápiz no le gusta nada de lo que salga de alofoque pero ese es un tema entre ellos ellos son los que deben resolver eso pero es como dije en muchos de los puntos que les puso ahí él tiene mucha razón él tiene mucha razón ahora que alofoque le lleve la contraria y usa su plataforma para para acabarlo bueno te entiendes pero no hay que ser muy inteligente para uno para uno entender eso que todo eso se da por los problemas que tienen entre ellos ahora vaquero duró cuantos cuantos años en el enemigo de alofoque entonces yo no me sorprendería que un día alofoque y el lápiz se junten y lleguen a un entendimiento te entiendes todo pasa en la vida todo pasa por eso lo digo entre pleito del lápiz y de alofoque que nadie se meta que nadie se meta se entiende porque conocemos alofoque ya lo fue que la mayoría de los casos expone su posición y su cosa pero es para crear contenido el almuerzo con el lápiz y ustedes saben lo vio que le va a generar con eso es para mantener el algoritmo allá arriba no se pierdan en eso que alofoque por eso está donde está porque es el que más sabe de esa vaina el que más sabe de esto es alofoque entonces por eso es que se mantiene todo el tiempo arriba porque sabe cómo prenderla vuelvo y repito las mujeres de de sin filtro radio show están bien son mujeres muy inteligentes le meten al bloque saben cómo hacerlo pero señores dejen de estar actuando como Ñeñeco que Ñeñeco si León no le mete el brazo no funciona si León si León no le pone la voz no funciona entonces déjense ustedes de estar coreando alofoque y dejen que ese pleito se dé entre el lápiz alofoque pero no le cargan la plataforma entera alofoque si hay un problema entre el lápiz alofoque que hay de una vez sin filtro y le cae arriba tuve la lío le cae arriba hasta esto no es radio le cae arriba señores el pleito entre alofoque y el lápiz así que déjense ustedes de estar metiéndose en ese pleito